Si nos vamos viendo, también acá es bien importante mencionarles las defunciones, subimos hasta 21 defunciones, teníamos 18 defunciones y ya tenemos 3 más defunciones, esto de alguna forma pues nos habla que sigue circulando este virus y de alguna manera las personas que deben de estar vacunadas, que son mayores de 60 años, los niños de 6 meses hasta 5 años, y los grupos de 5 años hasta 60 años que tienen comorbilidades o que están embarazadas, no olvidemos que las embarazadas se nos pueden complicar muy fácilmente, entonces entre el grupo de 6 años hasta 60 años, todos los que tengan comorbilidad deben de ser vacunados y ya sabemos cuáles comorbilidades deben de estar ahí, ¿sí? En ese sentido tenemos de defunciones, 0 defunciones de un año, menores de un año, pero tenemos 4 de 1 a 9, tenemos 1 de 10 a 19, tenemos 9 de 20 a 59 años y pues de alguna forma son de los que más se acumula de 20 a 59 años y 7 de 60 en adelante, hasta 94 años. Entonces vemos pues que siguen predominando esos grupos de edad, de los cuales nada más 2 estaban vacunados de esos 21, 2 personas. A nivel nacional, perdón, mejor te voy a informarles que son 10 masculinos, 14 masculinos y 7 femeninos de las defunciones. Gracias. 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 Gracias.